¡Arias! Si tenés el guante de Thanos, no es tan difícil. ¡Vámonos, caballeros! ¡Estamos listos! 3, 2, 1, tiempo. No miro muchas películas, pero tranqui que le gano. Te clavos una espada como si fuese espartano. No sé qué significa el guante de Thanos, pero ¡tá! ¡Nosotros le ganamos! Bueno, pues perfecto. Eres bastante malo en este evento. Con el guante de Thanos, él quiso adelgazar. Y le dijo, mejor desaparece al universo. ¡Vamos arriba! ¡Sí, sí, sí! ¿De adelgazar? ¿Qué mierda acotamos? Una pregunta force. ¿Por casa cómo andamos? Yo no quiero el guante de Thanos, lo tiro a la tribuna, me reparo de manos. Yo el guante me lo pongo encima, lo aprieto con fuerza en la tarima. Que desaparezca la mitad de veces que Woz lo ganó en Argentina. ¡Ah, perdón! ¡Que eso no pasó en la vida! Que eso no pasó en la vida, pero igualmente le gano. Yo estoy todo con mi fuerza, que va inversa como Thanos. No sé qué carajos el guante de Thanos. Esta batalla es un guante y ya se le fue de las manos. ¡Ay! Sí, se fue de las manos, tremenda. La mano arriba, de derecha a izquierda. Sónico, hazme un corte para que se escuche perfecta. Escuchad. ¡Argentina a la mierda! ¡Argentina a la mierda! Pero con el rap te gano. No sabes lo que es el guante de Thanos, porque miras las películas. ¡Escuchame, hermanos! Pero que te calles, no hay gordofobia. Porque sabes que es que es notoria. Le pego un palizón y hoy ya haces historia. Y desaparece el falso campeón de la historia. ¿Y vos qué mierda ganaste? Si todo el día la pifaste. Yo no quiero poderes, yo no quiero rimar. Te electrocuto con los ojos cuando te empiezo a mirar. El guante de Thanos, por supuesto, contra el resto, contra esto. ¿Cómo quieren? Con el nivel de maestro. No es el guante de Thanos, es perfecto. Es que con el nivel que estamos, los guantes, tercer y cuarto puesto. No le clavaste nada, mala. Encima este dice que es el mejor MC. ¡Eh, hijo de puta! No sos antes. Los guantes de Marquez, lo que han apagueado antes. Y casi la clavas bien, pero no pasa nada. Lo has hecho bien, brother. Estamos en México y yo te contesto, brother. El Team Argentina contra los Vengadores. ¡Tiempo! ¡Ey, ey! Vamos a encendernos, vamos a darnos cariño. A los dos equipos, vamos a querernos a los dos, va. ¡Vamos! Segundo round es 120 segundos, 4x4 doble tiempo. ¿Ok? Terminó España, se lo ven ustedes recién. Así que arrancan las juntas. ¿Estamos listos? Perfecto. Yo te reviento en este momento, si soy perfecto, ¿verdad? De templo, ah, voy a destrozar, ah, este es mi ejemplo. Vaya barriga tienes en el movimiento. Ahora sé donde Woz estaba escondido tanto tiempo. Bueno, quiero las manos arriba de toda la nación. Yo le pego a la cara y se queda sin noción. Claro que son los Vengadores, maricón. Porque mucha publicidad para una decepción. ¿Sabe que no vivo tengo técnica? Yo le voy a fustigar con esta métrica. ¿Cómo piensas que me vas a poder igual así? ¿Sabe que no me vas a sacar ni una réplica? Que me pongan asesino en esta técnica. Porque Erci es el capitán de América. Este tipo se te arrasa. Tiene buenos ritmos para romper la cancasa. No estaba escondido. ¿Qué mierda te pasa? Pero para escuchar su mierda mejor me vuelvo a mi casa. Ahora te vuelves para casa, no es interesante. Yo tengo el estilo que aquí sí va a destrozarte. Con el doble tiempo no me siento como rapper. Porque aquí no está Atenea para salvarte. Mi robo intimida, ese que representa. Me siento como un niga en medio de la tormenta. Yo tengo barriga, es lo que me comenta. Soy el señor barriga y vine a cobrar la renta. Mira cómo viene chica. Mira que ahora ya no me limita. Mira que ya viene chica. Mira que ahora mismo ya se aplica. Porque se ve que ya te decapita. Se ve que ya se ve no rectifica. Que me siga el de la camarita. Somos los que rapeamos bien aunque estemos de visita. Dale. Vamos arriba, guacho. Ey, ey, entra el señor barriga y lo hace con balanza. Guacho está perdiendo la confianza. El force, mucha merca en el tranza. Pi, 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 pierden la batalla. Pero vaya honor. Pi, 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 pi. Yo, yo. Pi, 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 pi. Vaya un ganador. Pi, 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 pi. Menudo mojón. Pero no pasa nada, cabrón. Si vos salieses de su casa, lo hubieses entrenado mejor. No hablé de la FMS, qué complico. Vengo con un E, tiros, arpa, no los agarro, luego guacho y los pico. La FMS es la mejor, te lo explico. La Argentina es la mejor, eso que yo ni compito. Sabes que te gano porque ya te pongo el cese. Yo tengo el talento con los ejemanieces. No es pi, 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 aunque lo expreses. Este, te, 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 te descendiste del FMS. Dice, dice todo lo que quiere, pero nunca lo puede. Demasiado flow que te pega para toda su cara más negue. Porque son muy chiquititos, no rima solo, grita gritos. Señora Florita se le ofrece un cafecito. ¡Bien! El último round de la noche. Estamos listos. El área se despeja, vine a comer un asado con la molleja. Tranquilo, no te doy la coñeja. Se pone el lobo enfrente para defender a su oveja. A su oveja, pero bueno, qué cabrón. Yo me pongo enfrente del creyente puesto que soy Dios. Tú hablas de Zaina, cállate cabrón. Que un niño de 15 años lo dijo mejor que estos dos. ¿Qué estás diciendo? Quiro que estilo que estoy rayando, hijos de puta, los vinilos. Esto me trae recuerdos. ¿Alguien se dio cuenta? El asesino en serie lo está haciendo de vuelta. Me presento de vuelta. Yo también sé reciclar en el concurso. Yo también sé reciclar. Niño insulso. Me quiere ganar de vuelta, pero no le doy el gusto. Creo que pasó, tiempo se va a ir para afuera. Porque yo soy mucho más de lo que se espera. Habla del chavo, como si supiera. Pero en este barril entra la vecindad entera. Pero ¿qué dice la estructura? Sabes que te gano eres basura. El asesino en serie con las estructuras. El asesino en serie no se esconde después de matar a una. Pero mi flauta la enchufa. Tranqui, punky, yo te meto en la estufa. Linda camiseta de los shanky pitufa. En casa se la pasa, en bate y en pantubla. Oye, repóndemelo al toque. Decir que Forcito está gordo ha sido muy mediocre. Sobre todo tienden al gordito al toque. Que suda cuando levanta las cartas del póker. Que me escondo, mejor no playes. Estoy todos los días rimando en cualquier calle. Como diría el Deto, el que guía y la lenteja. Él sale a la calle si el chuti lo deja. Si el chuti lo deja, madre mía, lo improviso. Él sale a la calle si el chuti lo deja en el piso. Él viene a México, si el asesino le da permiso. Pará, hubo algo inoportuno. Él sale a la calle, de acá no sale ninguno. Además que le querés hacer frente, le dices gordos o su versión adolescente. Esto no limita o rapea más de lo que necesita. Denis Bius, eso es lo que limita. Igual en este Mundial, solo estáis de visita. ¡Tiempo! 5, 4, 3, 2, 1. España 2, edad 2. ¡Réplica! Es una elección de equipo, guacho. Es una elección de equipo esto. Sí, 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 sí. Mano arriba. En 3, 2, 1. Mira, sabes que yo siempre te estoy destrozando. La Internacional en casa la va ganando. Ahora ni con chuti ni con improvisando. Nunca tuviste huevos y lo sigues demostrando. Que nunca tuve los huevos y que no lo estoy demostrando. Siempre que voy a algún país sigo batallando. Esto es por el equipo, yo me vivo parando. Ya te gané dos veces, te voy a seguir ganando. ¿Me vas a seguir ganando? Sabes que tengo la actitud. Yo no soy campeón mundial de la Red Bull. Y he defendido el título las mismas veces que tú. Que mismas veces, guacho. No digas estupideces. Que Atenea estuvo ahí para poder salvarme. Ahora chuti no está acá para poder ayudarte. Para poder ayudarte. Pero siempre ves que voy a destrozarte. Así que míralo, capullo. Esta es la diferencia entre este país y el tuyo. Por favor, siempre al sur. Que gana. Buena rima repetida, buena rima repetida. Sos igual que todos los topos, sos un pendejo suicida. Seguí haciendo lo que quieras para imitarme. Aunque me imites la voz, nunca vas a igualarme. ¿Me dices que no voy a igualar? ¿Sabes que le voy a destrozar? Mirar la clase que le voy a enseñar. Toma, Wos, para que veas un cinturón de verdad. ¿Qué dice el pendejo? Dejo de joder. No rimaste una buena, guacho. Vos te podés morder. Un cinto de verdad, dice este pendejo. Acaba de sacar el cinto con el que le da a su viejo. Sí, me da a su viejo. ¿Sabes siempre, primo? El cinturón su viejo sería el de asesino. Mierdes contra el peor. El peor de España es mejor que vuestro campeón. El peor de España. Vallo autoestima. Él solo te engaña. Ey, hijo de puta, que el sudor te está recorriendo la nuca. Mejor que algunos sí. Mejor que yo nunca. ¿Mejor que tú nunca? Pues mira el resultado, hijo de la gran puta. Así que mira ya, chavales. Te pasa como Argentina. Ahora pierdes en las finales. Que mire el resultado. El resultado no es sinónimo de nivel. Tarado. ¿No ven las personas que se exhiben? Siempre que quieren que ganen el pibe más deb. TIEMPO. TIEMPO. ¡Oh!